¿Te ha pasado que en el colegio o en la universidad te han pedido que hagas algún resumen de algún artículo o trabajo bibliográfico y no sabes por dónde empezar? Pues déjame decirte que la inteligencia artificial de ChagPT ha venido para poder ayudarte con ello. Aquí te presento una página que se llama umata.ai, bueno lo que yo voy a hacer es loguearme, te creas una cuenta al igual que yo. Aquí te va a pedir que coloques tu correo con el que te vas a crear la cuenta. Bueno en este caso yo no tengo cuenta así que le voy a dar donde dice sign up y me voy a crear una cuenta. A ver voy a crear una cuenta, perdón. Dice requieres crearte una cuenta, yo no tengo una cuenta, me voy a registrar. Vamos a poner, a ver perdón, voy a colocar el correo aquí y voy a colocarle una contraseña. Vamos a borrarla por aquí. Vamos a ponerle esta contraseña y listo. Me dice bienvenido a umata, pones tu correo, pones la contraseña que deseas tener para esta cuenta. Y aquí me dice bienvenido umata, por favor click and drag, dice y aquí vamos a importar nuestro archivo pdf donde lo tenemos. Miren aquí le damos click y buscamos nuestro archivo que vamos a procesar o hacerle resumen. Aquí yo tengo un archivo del doctorado. Entonces lo voy a acceder aquí. Este es mi archivo pdf, la educación sociocultural y aquí tiene todo el resumen. Todo el resumen. Miren ya lo registró la plataforma. Es un archivo que tiene seis páginas nada más. Obviamente que si tú deseas que cargue más rápido tu archivo tiene que tener menor cantidad de páginas. Mientras más páginas tiene, más se va a demorar en hacer el proceso. Yo le voy a poner, haz un resumen de esta información. Vamos a ponerle por allí. A ver, correctamente. Le doy aquí en enviar. Haz un resumen de esta información y como tú te estás dando cuenta, aquí está cargándome la plataforma. Ven, aquí me está cargando. A ver, voy a esperar un momento. Esto no es hacerle trampa en realidad a los estudios. Miren, si no es una herramienta que tú la puedes utilizar como ayuda. Y aquí ya nos creó un resumen. Ven, la educación sociocultural dice, es una forma de educación que se centra en la creación de espacios. Miren, ya nos hizo el resumen. Ahora yo con esta información, yo la puedo copiar. Yo la puedo copiar y la puedo enviar a, en este caso la puedo enviar a WhatsApp. Por ejemplo, por acá lo voy a poner a WhatsApp. Y de esa manera ya lo tendría listo. Vamos a ver qué más podemos hacer con Mata. Si queremos hacerle otra cosa, otra información. Por ejemplo, a ver. Extrae una cita bibliográfica. Vamos a hacer que procese. Vamos a ver si nos extrae alguna cita bibliográfica. Aunque creo que aquí no hay mucho. A ver, vamos a ver. Acá creo que hay una. Y bueno, vamos a esperar. Miren, aquí ya nos extrae una cita bibliográfica. Incluso aquí nos dice la página donde la ha extraído. Si ustedes se dan cuenta, dice la página 1, 3, 4, 5 y 6. De esa página ha extraído esta cita bibliográfica que aquí la ha hecho. Miren, entonces esta es una herramienta muy, pero muy útil para nuestros estudios. La verdad que sí. Aquí podemos ir diciéndole muchas cosas a esta plataforma para que nos vaya ayudando. De acuerdo, a ver, indícame el nombre de algunos autores. Vamos a corregir por aquí y le voy a enviar. Ahora, seguramente va a salir Mario Vilche González porque es uno de los autores principales. Y así podemos ir extrayendo información resumida de este documento que tenemos. Y miren, acá ya lo tenemos. Algunos actores relacionados con la educación ciudad son Pablo Freire. Miren, miren lo interesante. Y por acá también me lo subraya. Por acá también me lo está subrayando. Qué interesante, de verdad. Esta herramienta es muy, pero muy útil. Así que yo les invito a que ustedes también la prueben. Y bueno, experimente con ella. Gracias. Si te gustó este video, eres estudiante de universidad y esta plataforma seguramente te va a ser útil. Ya sabes, suscríbete al canal y sigue. Miren que todo es totalmente gratuito aquí. Gracias y como siempre, que Dios te bendiga.